Aumenta la presión sobre el grupo Estado Islámico en Siria que hace frente a tres vastas ofensivas, una en la provincia de Alepo y dos en su bastión de Raqqa. El ejército sirio apoyado por Rusia continúa su avance tras entrar el sábado en la provincia de Raqqa por primera vez en dos años. Este domingo se encuentra a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tabqa, a su vez a 50 kilómetros de Raqqa y cuya reconquista es el primer objetivo de las tropas del régimen. También siguen avanzando hacia Raqqa los combatientes kurdos y árabes de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias que cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Washington desplegó el viernes un portaaviones en el Mediterráneo Oriental para llevar a cabo vuelos de combate en los cielos de Irak y Siria. En Alepo vuelve a reinar la violencia tras un mes de relativa calma. Al menos 16 civiles han fallecido este domingo en bombardeos del ejército sirio contra barrios rebeldes según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Al mismo tiempo grupos yihadistas como el Frente al Nurra prosiguen la ofensiva lanzada el sábado en Alepo contra las fuerzas gubernamentales y kurdas.